Bueno, vamos a empezar con nuestro Urukai Bueno, muestro el papel que estoy usando Este es el papel Vamos a hacer el primer dibujo en este papel Dice lápiz, grafito, pastel, marcador, carbonilla 60 hojas, 120 gramos, 16 por 21, papel para dibujo Hola Ruxander, ¿cómo estás? Gracias por los halagos Hoy vamos a hacer un bello Urukai Les dije que estaba con el señor de los anillos a full Bueno, primero me disculpo de antemano porque hoy estoy bastante mal Físicamente, estoy con bastante catarro Así que si me escuchan que estoy tosiendo más de lo convencional Es por eso Desde ayer que estoy hecha mierda Hecha mierda Mal, mal Dolor muscular Más o menos, bueno, estamos igual entonces Más o menos ¿Cuáles son tus dolencias? Comparemos Sumemos Encima me pasa que siento que tengo catarro Pero no lo puedo sacar Está como Me sueno con toda la violencia Y no me sale Como que siento que no me deja respirar Es como que está ahí en el medio ¿Viste? No me deja No puedo respirar bien Pero no me puedo sacar tampoco lo que tengo Es como que está ahí molestándome Encima estoy con dolor físico Me duele la cabeza Hola, Joel Hola, Martín ¿Cómo están? Los riñones Uh, los riñones Qué feo Ese sí que es un dolor No me puedo ni quejar yo El dolor de riñón es horrible Horrible, horrible Bueno, no me puedo ni quejar Pero me quejo igual Sí, vamos a hacer un bello orco Urukai Como dicen ¿Quién no vio el Señor de los Anillos? Acá Por favor No puede Retírese Si el que no vio el Señor de los Anillos El Señor de los Anillos es como Una película ya de culto ¿Dónde dejé el El bisturí? Bueno Está en HBO En HBO Max Está la La versión Extendida La versión extendida Dura cuatro horas Y media Más o menos Imagínense Todas las escenas Que nos sacaron ¿Por qué no sacaron tantas escenas? Y si nosotros Yo me como La hora y cuarto La hora y media La cinco horas No me importa Dejame las escenas Por favor Bueno No sé ¿Dónde está el bisturí? Hemos perdido El bisturí Mis películas favoritas Colócale Vaporú Vaporú ¿Sabés qué? No pensé en ponerme Vaporú Se pone en el Tórax Pero Tomé jarabe Para la tosa Y a ver si me saca Espectorante Si puedo sacar Porque lo que me mató A mí Vieron que el otro día Les conté que estuve corriendo A Rafa El perrito que se escapó El amigo de Spike Porque a veces Se escucha que ladra Bueno Se escapó Y Yo les conté Que había salido A darle Una bolsa de mandarinas A la vecina Y venía O sea Ni me había abrigado Nada Y Así como estuve Tengo que empezar a correr Al Méndigo perro Y yo soy asmática Y bueno Hacía frío Estaba desabrigada Tuve que correr Hablé con un montón de gente Para ver dónde estaba El méndigo perro Y No tenía barbijo Así que seguramente Me agarré algo Bueno Cuestión que Ayer que estoy tirada En la cama Convalesciente Encima no solo eso Sino que me agarré Un dolor físico Muscular Mal Porque claro Yo corrí 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 Corro 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 Corrí Y yo no estoy acostumbrada A hacer eso O sea Yo camino Todo Pero correr Nunca corro Y bueno Consecuencias Acá están Las consecuencias Dolor muscular Dolor de cabeza Catarro Malicia En la garganta Porque encima Iba gritando Rafa Así Re como loca Desquiciada Y Bueno Todo tiene repercusiones Lo bueno Es que apareció Rafa Y Esa es la buena La parte buena Ahora las leo Las películas Favoritas Mis películas Favoritas Si Si Roxanne Por favor Es la número uno O sea Todo el mundo Tiene que ver Esta película Te agarró El coronel No Espero que no Espero que no Sea eso Por suerte Todavía no tuve Fiebre No tuve Así que Tengo dolor de cabeza Dolor muscular Pero bueno El dolor muscular Es porque corrí Ya O sea No es un síntoma De De la peste Digamos Es porque corrí El dolor de garganta O sea Está todo Todo racionalizado El dolor de garganta Es porque Estuve gritando Rafa Y en medio Para que me escuchara Y apareciera 45 minutos Estuve buscándolo Y Bueno Básicamente eso Lo que sigue el catarro Es lo que Me preocupa Que no Me cuesta respirar Bueno Les vuelvo a mostrar El lápiz Que estoy El lápiz El papel Que estoy usando Esto es un blog Que me regaló Una amiga Y lo vamos a usar Por primera vez Así que No conozco este papel Vamos a ver Es demasiado Es demasiado Liso Vamos a ver Como nos va Si Les muestro Desde cerquita Para que vean Lo liso que es Vamos a hacer la prueba Joel Hace cuatro días Terminé con el que vi Uy Pero Pero la pasaste Sobreviviste Ya está Ahora sos más fuerte Rosander dice Ah esa ya lo leí Hobbit Más o menos Son buenas Muy buenas Pero no tienen comparación Con el señor de los anillos La del hobbit También está buena Sí Qué sé yo A mí me gustan Todo La del señor de los anillos Cualquiera Me engancho A ver La full Y bueno Entonces Tenía que hacer Ah les muestro Cómo va la bandera Muestro No 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 miren el quilombo Que tengo Hasta que me saqué el bus Y lo dejé ahí Arriba la escalera Está el El Rolls Royce Ahí está Ricardo Ford No avance mucho Estoy medio Como Porque Bueno Para hacer esto Decido estar parada Y Estoy Como les dije Hoy fue un día Horrible Ayer también Y ya que estamos Se los mostramos A ellos Cómo están Está la gordis Y ya está Spikey Pero no tiene comparación Con el señor de los anillos De la hobbit ¿Por qué? A ver Fundamente su opinión No es solo opinión Sino fundamentación ¿Qué es lo que Lo que no te gusta De hobbit? Yo me sueno Y no me sale nada No puedo sacar No puedo sacar Hola Michelle ¿Cómo estás? Acá estoy en medio De quejas Quejas existenciales Quejas Encima me pasa Bueno Supongo que a todo el mundo A nadie le gusta estar mal Sentirse mal Es horrible sentirse mal Pero a mí me pasa Que cuando me agarra algo así Después digo Uy Tanto tiempo Que desperdicie Estando Cuando me sentía bien Y desperdicie tiempo Y ahora que quiero hacer cosas No puedo Bueno Hoy vamos a hacer Urukai La imagen la tienen En la referencia La referencia Si yo estoy diciendo Cualquier cosa La imagen la tienen En la descripción Si La pueden descargar Está en HD Es gratis La pueden bajar Y igual ya saben Que yo no No la copié tal cual Si no la vamos a copiar tal cual Sino que vamos a usar Simplemente de referencia Va a ser un ejercicio Bastante rápido Hoy no va a ser Tan 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 Detallado Si Para mí son Tan buenas El hobby Como son En los anillos Si Para mí también El primer dibujo Que yo hice Con 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 pasteles Tiza Fue El ojo De La desolación De Smov El ojo Del dragón Más o menos Voy Tiene cabeza Como Había una película Que Tenía en cabeza De cono ¿Se acuerdan? Eso se adelanta A mi edad Es una película Que tenía en cabeza De cono Más o menos Voy calculando El tamaño Este es un lápiz 2B ¿Cómo se llamaba? Es la película Esa La cabeza De cono A ver Para Cabeza de cono Acá está Descargar imagen ¿Dónde está? Guardar imagen Ahí se la muestro Esta película No sé Qué año Era el año Del pindonga Imagen Acá está Aceptar Examinar Creo que A ver Cómo se va Encima Yo descargo Cosas Que no me acuerdo Ahí está El nombre El número Ahí está A ver Quién la vio 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 Esta Que eran Como unos Extraterrestres Con cabeza De cono Caraconos Se llama Me hace Me hace Acordar ahí Porque tiene la cabeza En medio así Parecida Viste Que tiene como Como el cono Bueno Ya más o menos Decidí el tamaño De la cabeza Y ahora Vamos a Ubicar los ojos Los ojos Están más o menos Como a la mitad Más o menos Ahí Esto no sería Método Lumis Sería algo Parecido Pero yo el método Lumis Nunca lo pude Aplicar Tengo que Intentarlo Nuevamente No sé Si alguno De ustedes Ha trabajado Con el método Lumis Tendría que Verme un par De tutoriales Más Pero a mi Me pasa que Yo lo entiendo Entiendo como Es el método Lumis Pero cuando Tengo que Aplicar No me No lo puedo Aplicar Así que No sé Tengo Fallado Ahora voy a Ubicar la Dirección Del rostro Si Está como Medio de Costadito De Cote Esa La película La vi Hace Mucho La de los Estraterrestres Nunca Viste Eso Yo No Si Encima No Es un detalle Que no Tenían Nalgas Tenía Hay una Par de Escenas Muy Chistosa Que Está En Un Balneario No sé Como Estaba Ahí Con Spike Aupa Mirándose En los Anillos El ¿Cuál Estaba? Creo que La La Dos Con Spike Aupa Así Mariconeando Un ratito Y dije No puedo Estar todo el día Tirada No sé No puedo No puedo No puedo Estar tirada Me siento Como que Se me vale A vida Entonces Digo Bueno Voy a ponerme A dibujar Por lo menos Hacemos algo Que Que Sume Divertimos Un ratito Estoy sentada No me exijo Físicamente Pero Por lo menos Hacemos algo Productivo También Que A mí Me revive Dibujar Como que No sé A ustedes Qué les pasa Yo siento Como la necesidad Vital De dibujar Ya que Lo haga Bien o mal Es otra Cosa Pero Bueno La necesidad Está La necesidad Está Si no tienen Nagas No me gusta Yo trabajo Con el método Me alejo Me acerco Ah Ese es un método Muy genial Rosander Y a mí Me gusta El método Es muy cómodo La verdad Ah Bueno Entonces Necesito Que me ayudes A ver Cómo hacer Para hacerlo Tengo que hacer Un intento Más Yo intenté Varias veces Pero No hay que cancelar Nada Siempre hay que Intentar de todo Pero bueno Uno al final Se queda Con lo que Le es más cómodo Para Trabajar El método Ese De me alejo Me acerco Es genial Yo así También con las banderas Hago eso Encima A mí me pasa Que a veces La bandera Es tan grande Que para Para ver eso No me da El ángulo Porque mi taller Es chiquito Yo tengo Un taller Chiquito Y A veces Me piden Banderas grandes Y tengo que estar Viendo Cómo hacer Para Miren Acá tenemos Un espacio En la nariz Tengo que dejar Un espacio En la nariz Y después Tengo la ceja Hace un poquito Zoom Tengo la ceja Y tengo Una pequeña sombra Ahí Sí Entonces Vamos a hacer La pequeña sombra Y vamos a ir Acercándonos De esta manera Al Urukai Al Urukai Que cuando le dice Que los Que los Hobbits Se los traiga Sin corromper Encima Es re groso Este Este es el que Mata A Boromir A Boromir Bueno Encima En las sesiones Esas que están Ahí Viste Las Las escenas Que están En Las sacadas O sea Las que es Agregadas Extras Como se dice Escenas eliminadas Que están En la película Esta Hay un montón De escenas De Mary Y Pippin Como que Las sacan A full ¿Por qué Les sacaron Tanto protagonismo? Es como Un Desperdicio Y sacaron Todos los Cadáver Todos los dejaron El único Que dejaron Fue el de Boromir Estamos Haciendo Los agujeritos En la nariz Debo respirar Re bien Con esta Super nariz ¿No? ¿Cómo no va a respirar Bien con esta nariz? El guerrero Urukai Después de este Luffy Lo voy a hacer Un orco ¿Cuál vas a hacer? ¿Sabés cuál? El otro que tenía Ganas de dibujar Yo era el orco Blanco Que pelea con Con el enano Este Escudo de roble Pero ese ya es Del hobbit Mira Este ojo Está muy grande Este ojo Está muy grande Sí Este está Muy muy grande Porque en comparación Con la nariz A veces Es importante Avanzar un poquito Para empezar a ver Comparar una cosa Con la otra Pero sí O sea Si yo tengo algo Con que Referenciarme Puedo Avanzar ¿Sí? A ver Vamos a hacer La mancha Había otra propaganda De Cuidado Que mancha La mancha De un Jabón en polvo Yo Encima En la propaganda ¿Viste? Hay algunas propagandas Que te quedan Grabadas En la cabeza Está la mancha Que va por ahí Hasta el costadito La mancha También nos sirve Para guiarnos Roxander dice La cabalgata De los Rohirrim Esa escena Es exquisita Sabes que Hay otro personaje Que Es muy Desperdiciado Para mí Que no está Muy bien Utilizado Que Bueno Esto Yo aclaro Que esto También me lo dijo Mi pareja Porque él también Somos dos Somos dos Que estamos acá A full Con el Señor Los Anillos Y El del oso El mago del oso ¿Por qué tan poquito Apareció? Como que aparece Muy poquito tiempo Bueno Y Mirri y Pippin En las escenas Ahí Extra Son Son re grosos Los hobbits Los hobbits Son re grosos Al final Combaten Todo eso ¿Por qué Le sacaron Tanto? Bueno Después hay otra Escena más Cuando En la comunidad Del anillo Cuando Lleva el anillo Frodo Ahí lo presenta Entre todos Entre los elfos Ahí En la ciudad Los elfos Y Bueno Boromir se levanta Que quiere agarrar El anillo Que no sé qué Y ahí Y ahí Gandalf Se levanta Y pasa Hay una escena Que Esa escena No sé por qué La sacaron Es sumamente Interesante Porque Se pone todo El cielo negro Y Gandalf Se levanta Y Le hace frente A Boromir Esa se lo cortaron Lo cortaron Todo Pero Yo me quedo como ¿Cómo nos perdimos esto? Lo único que Estas películas Así con Con las escenas extras Están En English En English No la puedes ver En latino Yo las miraba Estas películas En latino Pero ¿Por qué? Porque yo siempre hago algo Nunca miro las películas Solamente Siempre hago algo Entonces como que Está en inglés Como que te obliga A prestar un poco Más de atención Así que bueno Es un pro Y es un contra La versión de la serie Da pena ajena La serie Elfos negros Soy negro Y creo que Es una mierda Los hobbits Parecen mendigos No la vi la serie Todavía Si bueno De la película Ese mismo ¿Querés hacer? Ah dale 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 Si si Por favor Quiero ver La serie Viste de Nunca vi en español Está bien Si porque yo soy Medio queso Con el inglés La serie De los hobbits Del señor de los anillos No la vi Pero A la película Le criticaba mucho Eso de que No Es una película Racista Porque Los buenos Son blancos Y los malos Son negros Y Supongo que por eso Tal vez Le mandaron Pero si O sea No te podés poner A criticar Todo eso Es como que Bueno La arruinada Es la película O sea Disfrutala así como está Y después Las próximas cosas No sé Yo soy Yo creo eso Que No te podés poner A fijar en eso En esas pequeñeces Joel dice No me gusta Otro idioma Que no sea El nativo Pierden Actuación Sabes que Tenés razón Joel Yo cuando la Tuve que ver Obligadamente En inglés Obligadamente Porque estaba Extendida Estaba en inglés Y Y sentí eso Sentí como que Era mucho más Rica La película En inglés Mucho Mucho más rica Pero bueno También a mí me gusta Mucho La traducción Español Latino No No me quejo Porque Por ejemplo En Shrek Tenga Shrek La otra película Que está allá arriba Shrek ¿Qué pasa con Shrek? En español Latino Es 500.000 veces Mejor No me puede decir Que no Hay un montón De chistes Todo un montón De cosas Que El doblaje Es mexicano Y que En esa En esa En ese doblaje Gana la película Mejora Y que me lo venga A discutir El que venga A discutir No hay Con qué darle El Shrek Lo vamos a dibujar ¿Sí? Lo vamos a dibujar También porque Está en la lista Así un día De estos Que Que nazca Así algo Como esto Que es un Directo Un dibujo Cortito Algo Espontáneo Digamos Ahí sí Vamos a hacer Un Shrek O Podríamos intentar Hacer Shrek Ni por realismo Nada ¿Cuántos? 16 directos De Shrek Imaginan ¿Quién se la va a tomar 16 directos De Shrek? Estuve rompiendo Mucho las bolas En Instagram Con el León Pero bueno Ya no subo Más nada El León Lo que pasa Que me costó Mucho trabajo Y Dije Vamos a exprimir Hasta el último centavo Como Homero Joel dice Dibujos animados Si prefiero En español Siempre Que no sean Animes Los animes Si me gustan En japonés Se te fue El internet Agárralo Agárralo No Si Si Bueno Que se yo Doblaje mexicano Hace mejor Para mi Goku Goku Es característico Mexicano El otro día Había visto Un pedacito De lo que era Goku Doblado En español Gallego De España Por favor Es horrible Es horrible Es como queda Sin ofender a nadie No No me gustó Pero ni un poquito Y en cambio En latino Yo A veces dibujo Con las Con las canciones De goku Yo no soy Una gran fan No soy fan Básicamente Vamos a decir La realidad Pero me encantan Las canciones Las canciones De dragon ball Las escucho Pintando Dibujando Conocí De todo Todo volumen Ángeles Fuimos Una de las La que más me gusta Y Cambia mucho Cambia mucho Todo En español En español De España Cambia mucho Pierde 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 En fin Si te gusta Los anillos No mires El trailer De la serie Que te traumas El doblaje En eso No Era muy bueno Pero ¿Cómo lo ubico? ¿A qué película? En Venezuela Yo sé que Bueno La mayoría Que llega Acá a Argentina Es el doblaje De México No sé Cual película Está doblada Con Venezonal Igual A mí me gusta Bastante Como suena El El tonito De Venezuela Así que También Puede ser Puede ser Si Rox Sander Horrible 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 El 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 Doblaje Español De Dragon Ball Acá hay una película Hay algunos doblajes Argentinos Que también me gustan Por ejemplo Acá hay una película Una película Argentina Que está muy buena Que es así De Animación Que es Metegol Metegol Si la vieron Tienen que verla Con doblaje Argentino Con doblaje Argentino Tienen que verla Es una de las pocas películas Que yo miro Con Así Con doblaje Argentino También la he visto Así con doblaje Español Y no Y la arruina Bastante Sin embargo Hay otras cosas Que sí me gusta Verlas En doblaje Español Yo creo que también Tiene que ver Mucho con La primera vez Como lo viste La primera vez Que lo ves Lo escuchas La primera vez Te marca Si vos lo viste La primera vez Con doblaje Latino Después ya no podes Verlo Con doblaje Español Porque ya Como que tu cerebro Dice No Esto no es así ¿Qué pasó acá? Y Una vez que ya lo viste En doblaje Español Después cuando volves Es como que No Dragon Ball A ver Se lo vi Si la viste La de Mete Gol Viste Si Joel dice Sofi Yo me Yo me matan De risa Con una serie Que se llamaba No toca botón Era argentina Bueno Esa serie Acá No Ahora no Hace un tiempo Hubo una controversia Por lo mismo Porque era una serie Bastante Subida de tono Y Con los parámetros Actuales Que hay ahora Es bastante Controversial Pero bueno También Como digo yo Es como que En esa época Era permitido En esa época Era el humor Que se manejaba Eso no podés Estar quejándote Ahora Del humor Que se manejaba En esa época Si tenés que verlo Como en el contexto Con el cual Fue creada Ahora Nadie se le ocurriría Hacer algo así Te cancelan Por todos lados Vi una serie animada En doblaje España Y mantienen la calidad De cualquier doblaje Latino Hola ¿Cómo estás? Estamos acá Debatiendo ¿Vos qué preferís? ¿Doblaje Latino O Doblaje Español O Directamente En el idioma El idioma De origen Cuántas horas Habrán estado Para maquillar A este actor ¿No? ¿Se imaginan Estar Tantas horas? Encima La cantidad De actores Que tuvieron Que maquillar ¿O habrán sido Agregados Por Animación 3D ¿Cómo habrá sido? ¿Les gustaría Ver la filmación? ¿Cómo la hicieron? Ha pasado Tiempo Y Frank Frank está Full con el colegio Y Yo estuve hablando Con él hace No mucho Y Dentro de poquito Se va a reintegrar Joel dice Hace Ahora Muchos conceptos Salen Y todas las mujeres Hablando ¿Eh? ¿Eh? Claro ¿Sí? Es como que Es como Es irracional ¿Sí? Si nos ponemos a pensar Es como que Es irracional Es empoderante O me haces Me haces entrar En terrenos Que Son Fangosos Me van a cancelar Pero bueno Sí Es como que Si hacen esto Está bien Pero si hacen aquello Está mal Es como que O A o B No Hace mucho Vi las animaciones Como las hacían Y hoy en día Se ven muy bien En general Bueno El dragón El dragón Del hobbit Es Un espectáculo El otro día Estábamos viendo Una película Re vintage La historia sin fin Y Para hacer la época Que fue hecha La historia sin fin También Tiene una Re calidad Atreyu Sebastián Cuantos niños Habrán nacido Y habrán recibido El nombre Sebastián Por Sebastián Atreyu Atreyu No conozco Atreyus Pero como que Sebastián Era más Y no es Sebastián Es Sebastián Ahora cuando la vi Dije Estos pibitos Tenían Cuantos tenían Seis Ocho años Máximo Atreyu Y la nada Uy Viste Y el muñeco Este De tierra De roca Uy Ese Respeluznante El Murciélago También Era Respeluznante Todo Ese Como Re traumático Esto es para niños Y después Estaba La escena Esta De las Esfinges Que le hicieron Dos Lolas Gigantes Ah bueno Que linda Película Una buena Película Pero es como que Cuando la ves de adulto Ves otras cosas Que cuando eras chico No veías Así que está bueno Está bueno Reverlas Así Como con El libro Este El principito El principito Yo me acuerdo Que me mandaron A leerlo Obligatoriamente Cuando Tenía No sé Ocho Nueve años Y O sea Dije Un libro Más Ahí está Viste No me No me pasó Nada Era como Re insensible Y ahora Lo leí De grande Y Lloré Lloré Pero bueno Es como que Uno Va cambiando Ya tenemos Más o menos La cara Ahí La cara De nuestro Bello Urukai Era re groso Este Urukai Miren cuando Cuando queda Que llega Aragón A salvar A Boromir Y que lo pone Contra La pared Contra la pared Contra el árbol Atrabado En el escudo Y acerca A la boca Como Se lo va a comer Re groso Este Urukai A mi me encantaban Las películas De verdad Era de mis películas Favoritas De niños La historia Sin fin Yo Odiar Dice Juegos Videos Juegos Sofi Sabes que no Es más Me están Mandando mails Me voy a contar Una cosita Están mandando mails De un par de juegos Que quieren que Haga publicidad En el canal Y yo los paso Como poste caído Porque no O sea No voy a hacer algo Que no me O sea No me divierte Yo me divierto Haciendo esto Dibujando Entonces No No Mi siela Estamos haciendo un poco Si no Si no me divierte No No voy a llenar De spam Publicitario Ya sé que a ustedes Si les divierte Pero a mi no Entonces Vamos a hacer las cosas Que No hay que hacer Lo que hay que hacer Sino que hay que hacer Lo que uno Quiera hacer Hay que buscar un equilibrio Entre lo que hay que hacer Y lo que uno quiere hacer Porque tampoco No se puede hacer Siempre lo que uno quiere Joel dice Había otra película Que me encantaba Se llamaba El último unicornio Ay Por ahí me dio un mensaje No conozco El último unicornio Rosander dice De adulto Ves más Y mensaje El mensaje Ah Ves más y mensaje Claro Si Lo ves De otro ángulo Esta yo sé Que seguro Te gustaba El guardián de las palabras A ver Porque No Yo tampoco no sé El guardián de las palabras El guardián De Las Palabras Vamos a ver De qué se trata A ver A verte No 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 la vi No la vi Les muestro Para ver si alguien la vio La portada Guardar imagen Como Guardar Añadir Que loco Hay un montón de películas Así En el baúl del recuerdo Es decir Esta Esta Dice el compañero Guardián de las palabras Roxander No No sé No la vi También había una Que yo Casi que A ver Para Recordemos Recordemos Yo me acuerdo De Hércules Hércules Sí Bueno Aladín Aladín Por favor Cómo 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 nos vamos a olvidar De Aladín Aladín Era una De las De las Mejores También Buscá en imágenes Sí, sí Estaba buscando en imágenes Aladín Tengo que Saltar Robar para vivir Vivir para Comer Comer para vivir Robar para comer Un salto De fe Esa otra Película Que utilizo Las músicas Como para Pintar Tiene como Cara De Sorprendido Barra Enojado Urukai Bueno Esto sería Un sketch Un sketch Un dibujo rápido Ahora vamos a darle Un poquito más De Oscuridad Vieron que dice En un momento Cuando Saruman Sale Este dice Sabes Como Nacieron Los Urukai Antes Fueron Elfos Que Fueron Atrapados Por La Magia Oscura O no sé Qué Algo Oscuro Era No me Acuerdo Exacto Fueron Torturados Y Mejorados Sé Que es Un elfo ¿Cuál Era el Personaje Que más Les Gustaba A ustedes De El Señor Los Anillos Yo Tenía Dos Te Recomienda Verla Bueno Dale La voy A buscar Si la Encuentro La veo Yo Él Dice Sofi Yo Veo Una Serie Que Se Llamaba Nel Narrador De Cuentos Era Un Señor Que Cripta Que Oh Eso Cuento De La Cripta Yo Tengo Memorias De Haber Visto Imágenes Bueno Sabes que Me parece Como que Que lo Tengo Muy Muy En el Fondo Del Inconsciente Creo Que lo Tengo Ahí Los Pongo Para que Vean El Que Dice Joel Este Es el Que Dice El Compañero Joel No El Narrador De Cuentos Es Ese ¿No? Joel Oh No Ya Puse Cualquier Cosa Dice Era Una De Mis Favoritas Cuando Era Niño El Narrador De Cuentos Una Joya Me Encantaba La Serie Tanto Del Griego Que Narraba Como El Otro Narrador Un Narrador De Cuentos Es Una Joya Única Tampoco Siento Como Que Siento Como Que Es Tan Inconsciente Pero No Muy Profundo Muy Atrás Atrás No No Me ¿Alguien Recuerda Matilda Matilda Otro Clásico Matilda Donde Hay Abuso Infantil Violencia Tronchatoros Cuando Las adopciones Eran Súper Fáciles Ahí Tomá Fírmame Esto Listo Ya Estás Adoptada ¿No? Qué Fácil Qué Fácil Que Hubiera Sido Que Para El Mundo Si Fue Fue Fácil Adoptar ¿No? A ver ¿Cambió O no Cambió? Ah Claro Ya Se Había No había Hecho La Transición Habíamos Quedado Con El Narrador De Cuentos Matilda Era Una Película A la Que Los Niños Le Tenían Por El Carácter De Su Antagonista Tronchatoros Sí Tronchatoros Hoy en Día Yo Soy Tronchatoros Es Como Es Que Cuando Son Chicos Pensás En La Maestra La Buenita Pero No Sirve En La Vida No Sirve Ser Tan Bonito Hay Que Ponerse Firme Hay Que Ser Malos Chicos Hay Que Ser Malos Malos Pero Con Ética Hay Dos Narradores Pero Es Una Joya Por Como Hacen Todo Te Recomiendo Ver Un Capítulo Aunque Sea Hay Una Película Que Nunca Pasa De Moda Sin Importar El Año Que Se Hice Y Es Tan 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 Dónde Están Las Rubias Si Por Favor Otra Película De Culto Encima Me Mata Porque Viste Que En Un Momento El 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 Morocho De Los Memes Le Dice Yo soy Un Hombre Y El chabón Como Que Ya Sabía Que Era Un Hombre Y Lo Quería Igual Ah Claro Está Bien Visto Está Bien Era Una Película Procursora En La Época Que Fue Hecha No Era Tan Común Que Pasara Eso O Tal Vez Si No No Se Mostraba Tanto En La Tele Si No Uy Después La Otra Ay Cómo Era Que Se Llamó La Llega En Mesa Que Dice Gordo En Chaquetita Gordo En Chaquetita Ay Cómo Se Llamó La Película Esta Me Estoy Guardando Un Montón De Imagen Me Tiene Que Estar Eliminando Pero Bueno La Cosa Es Importante Ahí Esta Esta Ahí Cómo Se Llamaba La Película A ver Era Este No Esta No Era Esta La Esta Película Esta Cómo Se Llamaba Chicos A ver Si Ustedes Se Acuerdan Solo No No Hagas Nada A ¿A quién No Le Hago Nada? No Entiendo Qué Jodida Película Unos Dibujos Animados Para Mí Son Los Mejores Que He Visto Los Misterios De Móvil Los Misterios De Móvil ¿A quién No Le Hago Nada? Los Misterios De Móvil A ver Ah El dibujito Ay Sí La La Muñequita La La De Las Trencitas Esa La De Las Colitas De Pela Esa Si Me De A ver Si Me De Captura De Pantalla No De Ventana Esta Esta Muchachos Esta Ay No Me Bajaba Un Virus En Directo No No Hay que Entrar No Hay que Entrar A Cosas Raras Chicos No Esa Me Suena La Muñequita Pero No 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 Recuerdo Ninguno Haber visto La Osea La Serie No Recuerdo Ninguna Escena De La Serie Sino Como Que Me Suena La Muñequita Hola José Cómo Estás Ay Es de Terror Mirá Miren Es un Capítulo De Los Miterio De Móvil Móvil Estoy Dibujando Y Ahora Está Estoy Dibujando A Un Bello Urukai José Cómo Estás Cómo Va Cómo Va Las Narices Bueno Vamos A Empezar Con El Lápiz Más Oscuro Acuérdense Que Se Pueden Suscribir Si Quieren Si No Quieren No Se Suscriben El 70% De La Gente Que Mira El Canal No Está Suscrita Por Qué El Canal Principal Digo No Este Es Nuevito Así Que No Hay Parámetros De Comparación Estoy Haciendo Los Cordones Los Chicos Del Barrio Sí Los Chicos Del Barrio Sí Pero Es Un Poquito Más Nueva Es Los Chicos Del Barrio Yo Estuve Haciendo Banderas De Los Chicos Del Barrio Banderas Regresados Un Poquitín Más Nueva Es Después A ver Qué Otra Película Era Inserte Aquí Película Escalofríos Creo que Ya les Dije Escalofríos Escalofríos Sí Yo tengo Recuerdos De Estar En Mi Habitación Que Sea De Noche Yo Cuando Era Chica Tenía Una Habitación Alquilábamos Una Casa En Marlo Marlo City Buenos Aires Que Tenía Una Habitación Que Tenía Todo Un Ventanal La Ventana Medía Dos Metros Por Uno Y Medio O sea Era Toda Una Pared Prácticamente Era La Ventana Esa La Ventana De Mi Habitación Y Teníamos Las Persianas Esas Persianas De Plástico No Había Reja Nada Y yo Tengo Recuerdos De haber Estado Mirando Esas Escalofríos De Noche Era Chica Y Con la Persiana Sin bajar Sin cortina Sin nada Y mirabas Para afuera Es como ¡Guau! Terror 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 De que Aparezca Uno Ahí Un Urukai Pero bueno Ese es uno De los Recuerdos Que tengo De Ver La Serie Esa Y Después Tengo Recuerdos De estar En la Habitación Mirando National Geographic Yo miraba Mucho National Geographic Es más Ahora Sigo Mirando Un Canal Que Se Lama Watop Que Tiene Unos Documentales Muy Buenos Me Me Gusta Ver Eso Pero bueno Eso no te Haga Terror Rosander Dice Los Misterios De Móvil Es Mejor Que Gravity Fall Gravity Fall Me Encanta A mí Así Que Bueno Entonces Voy a Buscarlo Así De Simple Es Así De Simple Es Como Se Tenía Que Decir Y Se Dijo José Terminando De Entender Que Casi No Puedo El Color Piel Morena ¿Qué Música Suelen Escuchar Me preguntás a mí o a los chicos Aoyards Ahí te dice José dice Pop Inglés ¿Qué sería pop Inglés? Justin Bieber No te sigas fan de Justin Bieber Cualquiera no escucho música El negocio No me lo permite Bueno pero Whatop Si Whatop ¿Lo conoces? Rocksander Whatop Si Es genial Ese canal Ah Yo iba a agarrar La vida Más oscura Más oscura Vamos con el 8B Este 8B Vamos a seguir bien a lo oscuro Made in Germany Mejor Pero por mucho Yo escucho Música India ¿Qué sería la música India? Ah Antes de eso Vamos a hacer Mira Vamos a hacer Los ojos Los vamos a hacer De color Y vamos a poner Un poquito De rojo Con marcador Posca Para que está Para que está En la hoja Ahí al costadito Ahora no la ven Ustedes Porque estaba Mucho zoom La hoja Esta al costadito Está para Las pruebas Vamos a mandarle Este Promarker Arre Decía Posca Y al final Le mandaba El otro Ustedes saben Que yo soy Un tiro al aire No sé mucho de música Solo guardo Los que me recomienda Youtube Bueno pero Youtube te recomienda Porque Estás en un bucle Estás en un bucle Porque Youtube te recomienda Y Según lo que vos Le das click Te vuelve a A recomendar Y como te lo recomendó Youtube Vos le entras Y Youtube Piensa que te gusta Y así Es como que Estás en un bucle Infinito Tengo siglos Mirando Ese canal De animales No sé mucho Ah ese ya lo leí Pero muy De vez en cuando Ha subido De otra cosa ¿Qué cosa? En el canal De Wattop José dice La música Que normalmente Escucho En Instagram La busco Y oigo Pero Ni idea Como se llama Ah si a mi me pasa También eso De que los nombres No me los No me los acuerdo Este es muy Ese es muy rojo Vamos a mandarle Igual Bien rojo Bien rojo Furia Que no borre nada No borre nada Estamos haciendo Un dibujo Obviamente No estamos haciendo Realista Realista Estamos haciendo Un sketch Este también Es ProMarket ProMarket Yo digo ProMarker ProMarket No es ProMarket Es ProMarker Con R Final Estaba preparando Oh que rico Cafecito Yo antes De subir acá Le puse La pava Y le dije A mi pareja Te pongo la pava Para que te armes El mate Y me hagas Un cafecito Todavía estoy esperando Me parece que no Vamos a ver Chance hoy No viene El cafecito No viene No voy a mandarle Todo rojo Si vamos a hacer Como resaltar Algunos sectores La idea también Es hacer algo así Como salga Con las ganas Que salga Si Dejarse llevar Encima A mi me pasa Que bueno Yo por ejemplo Yo no lo Hay gente que Tiene Youtube Y hace Directos Y obliga A toda la familia A ver Yo no No obligo a nadie A ver Entonces Difícilmente Alguien de mi familia Mire esto Difícilmente Mi pareja Mire el directo Y me Escuche Que yo estoy Pidiendo el café Entonces No hay chances Está en su mundo La música La música Normalmente Ah eso Yo lo leí A ver Dice Música Indie Es música Con género Indefinido O con un solo O con un solo Integrante Ah mira Yo soy experto En música Claro Y en cocinar Cómo va ¿Cómo va el dibujo Bro Joel Te están preguntando Yo qué música Escucha Yo escucho Oh Yo te escucho De todo Yo te escucho De todo Desde Shakira Te escucho Hasta ¿Cómo se llama? Las nuevas Estas Las nuevas Modas Las nuevas Canciones También te escucho No me acuerdo Cómo se llaman Esta chica Ay ¿Cómo se llama? No me sale Lapsus Lapsus Mental Tú Bueno Que tiene un video A ver Vamos a hacer Un acertijo A ver quién la saca Que tiene un video Que hace de viejita Y está en un asilo A ver si ustedes Alguno la saca Esa Esa también escucho Pero no me acuerdo El nombre Porque Tengo un desastre En el cerebro Los labios Rojo Pasión Para la ogra Hay ogras Mujeres No hay ogras Mujeres ¿No? Como claro Ellos salían del barro No Salían del barro No salían de Del repollo Entonces no había No había ogras Mujeres ¿A quién se le habrá ocurrido La idea De decirle A la gente Que salíamos De repollos Dua Lipa Exacto Dua Lipa Sí Esa Acabo de buscar Música Indie Y esto Salió Se llama Se llama Música Música Independiente O música India Diferentes Géneros Subculturas Corrientes Intervenciones musicales Con atributos estilísticos De acercamiento autónomos De acercamiento autónomos Por diferentes motivos No entendía yo tampoco Bueno Eso es Música Disney Bueno No la cuestión es que Está bien Bueno yo te estaba diciendo Yo te escucho Dua Lipa Y después te escucho Diango Y después te escucho Cualquiera Luis Miguel Te escucho de todo Te escucho de todo Llegó el cafecito Gracias amor Llegó el cafecito muchachos Tarde pero seguro Jorrito Mi herma Yo creo que va genial Dibujo Me estoy sacando el aire En el fondo Yo lo que si escucho Es Lo que no escucho Es reggae ni rap Bueno yo si Rap Rap no No rap no Trap tampoco Pero yo te escucho Cumbia Te escucho Damas gratis Damas gratis Te escucho Te escucho Reggaeton También Reggaeton Este cantante Como se llama Morocho este Que canta Si te invito Una copa Como se llama Tengo un problema Tengo un problema Para recordar los nombres Romeo Santos Ahí está Romeo Santos Romeo Santos Ese vendría a ser Bachata No es Reggaeton Después también Te escucho Las sinfonías Así De películas Pongo En Youtube Hay un montón De sinfonías Así De películas Vamos a agarrar Un lápiz Un lápiz Que sea rosa Para hacer La intercepción Entre Vamos a estar Trabajando con rosa Con este Y no No mucho más De los Gioto Los Gioto Yo Los Gioto Me pasó Justamente Con el lápiz Este Rosa Que vino Con todas Las minas Rota Sacá punta Sacá punta Bueno Vamos a usar Este José José dice Que bien Yo no avancé Mucho Con el Me alegra Que vayas Bien Con el Me imagino Que de salud Rebien Aguaes Dice Dua Lipo Tal Lord Swift Son los músicos Que recuerdo De ese género Ah Si Bueno Si Ah Diste Negativo Que bueno Y la familia Como está Esa Fice Memoria De ese No Bueno Está bien Si Es La realidad La realidad No ofende La realidad No ofende Estamos haciendo Más rosita Nuestro Urukai Estamos sacando La parte Dulce del Urukai ¿Quién es Bien? A ver Mi mujer Estuvo más Días Ella es más débil Pero ya está Bien También Bueno Mejor Que ya esté Mejor Claro Cada organismo Es diferente Cada uno Lo enfrenta Distinto La peste Esta Sofie ¿No te pasa Que andas buscando El lápiz Y no te andas En la mano Puff Un montón Yo le doy Un Plátano Toma Comer Esto va a ser Que más rico Que la carne Humana ¿No? Y te das Más vitamina Intentaba Racionalizar No 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 Urukai Pobrecitos Los Urukai No subieron No supieron Lo que era El amor ¿No? Se imaginan La historia Detrás Del Urukai Amor En tiempos De orcos Malévolo Cucarachón Una parodia Tendría que ser ¿No? Yo le preguntaría Si ya está vacunado Porque se Le pegó mal A él le pegó mal El COVID Y si se encuentra Con un león A ver Si estás Ahí nomás De un león ¿Qué haces? A ver Opción A Correr Opción B Luchar Opción C Entregarse Ya está ¿Qué hacen ustedes? Yo hago la opción C Ya está Me pongo enfrente Y le muestro el cuello Cosa de que me mate rápido ¿Viste? Porque Yo sé que correr no puedo Y luchar no tengo chance Así que Te pones ahí enfrente Le he entregado el cuello Y ya está Que te mate de una Si no Si te querés escapar Te va a empezar a comerte A pedacitos Y ahí sí que va a ser Doloroso Si me lo encuentro En la división La presidencia Ah El sicario No Pero tenés que Tenés que Entregar algo Para que Para que vos querés Habría que pasarle De varios ¿No? De varios Presidentes Los reyes Reyes Presidentes No Bueno Pero ojo Que los presidentes Quieren en los votamos Nosotros los votamos Así que Nosotros somos culpables De los que nos pasa No le pinté Los dientes Vamos a agarrar Un amarillito Para los dientes Esta parte No usa Colgate No usa Pasta de dientes No hay sponsor Acá hay una Pasta de dientes Que se llama Colgate ¿Por qué no dibujaste Otro Otro león? Si voy a dibujar Una leona Voy a dibujar O sea Ahora tengo la imagen De elegida Y todo Publiqué un dibujo En mi Instagram Y prometí que terminaría Cuando estuviera de novia Ya pasó un año Un año De la promesa Un año De que No 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 lo terminaste La 3 Está muerta Si Es que Es que No te queda otra Yo no soy De esos que Corren Vamos a agarrar Un amarillo Para los dientes Los dientitos Hermosos De nuestro Urukai Tiene un poquito De sarro Me parece No león Otro Urukai Pero si estamos Haciendo unos Eso es insaciable Esperá Un poquito El que va a ser Otro Urukai Va a ser Joel ¿Cómo se llama El orco ese Que vas a ser Joel? No me acuerdo El nombre Algo con O Era, ¿no? Algo con O O no El comandante El orco blanco Este Si lo quieren dibujar Lo tienen en la descripción Si Está en la descripción ¿Qué hora es En mi país? Ay En el país Que habito Son las 22 54 Ahí Son las 20 55 No hay tanta Diferencia Urukai Había un meme De un perrito A ver Si lo encuentro Voy a mostrar Porque yo siempre Que veo Asog Asog Si Que Cuando Cada vez Que yo veo Este Este Perrito Este Urukai Me imagino Al perrito Este Que les voy a mostrar Ahora El meme Este me hace acordar Este meme Me hace acordar El Urukai Salió de la casa Como un perro Cualquier Y regresó Como un miembro De la tribu Urukai Gracias Aoyards Por pasar Un beso Grande Buena noche Buena noche Bueno Ahí estamos Con el 8B Nuevamente Vamos a empezar A darle Oscuridad A nuestro Urukai Este 8B Es medio Como carbón Paikey No me vomites La cama Una vez pasó Una vez pasó Que rico Gracias 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 Aoyards La mejor De la suerte Para vos También Hace un poquito De zoom Porque estamos Muy lejos Vieron Vieron Las indirectas Que puso Shakira El otro día Estaba riendome Con Con eso No puede Hizo Supuestamente Viste En el video Este que le dedicó A A Piqué El video Que le dedicó A Piqué Ese de Me enamoré La canción Me enamoré En el fondo Puso Al robotito De la nueva canción En la miniatura Grabayan Y fíjense Y van a ver Que está Ahí en la miniatura Chiquitito Está el robotito Es una grosa Shakira Pero es como Que ¿Por qué hacer eso? Perdés tiempo También es una Táctica publicitaria Porque la gente Va y entra Y Uuu A ver qué hizo A ver qué dijo A verte A verte La Y ahora Cuando Aoyard Dijo Suerte Me hizo Acordar La canción De Shakira Suerte Vamos a hacerle El delineado De Cejas Pestañas ¿Ustedes alguna vez Terminaron un Skate Skatebook Skatebook Terminaron Yo nunca termino Los Skatebook Es como que Van todos Más o menos A la par Porque lo que pasa Es que yo tengo Uy ¿Qué pasó? Las vecinas Están felices Bueno Yo siempre como que Tengo distintas hojas Los Skatebook Que tengo Tienen Distintos Tipos de hojas Entonces Como que Los voy haciendo Toda la vez Nunca terminé Uno En algún momento Voy a terminar Alguno Primero yo Le gana Un juicio A una mujer Y luego sale El pendejo De pique Y eso Que yo soy Delorca Bueno Pero pasa Que en realidad No es cuestión De que sea Una mujer Un hombre Es como que Son personas Y hay personas Buenas Y personas Malas No es una guerra De los sexos Acá no hay guerra A ver Quien es mejor Quien es peor También hay un montón De memes Que salieron Del tema De este De que está Superman Y Capitán América Atrás de Shakira Los vieron Hay una banda De memes En Facebook Que está lleno No la dejan Ni separarse Que ya están ahí Expectantes Bueno Es que Shakira Shakira es Shakira Porque no hay Con qué darle A Shakira Tengo que afilar Un cachito más La daga Y el fondo Yo no es mejor Hacerlo Ya sé que es Medio tarde Para lo que te voy a decir Pero Era mejor Con Un marcador O acuarela Y Ya está Solucionamos Eso ahí Ah claro Creo que vos me habías Preguntado Y la hoja No se la bancaba No La hoja No se bancaba La acuarela Bueno Pero también Me pasa que El fondo También hay que darle Hay que darle Amor Hay que cocinarlo Rápido Créeme Sophie Que tienes que Haberte voice No te vas a arrepentir Bueno Mirá Me lo voy a anotar Me lo anoto Que es una película Es Shakira no merecía Ese trato No es famosa De andar haciendo Escándalos Ni nada Y ella se dedicaba A su música Es que nadie Merece Ese trato Pero pará Este piqué No estaba en pareja Cuando empezó A salir con Shakira A ver A ver si me confirman Ustedes Momento Momento ¿Cómo se dice? Chululero Chululero Estoy metiendo Mitad marcador Y mitad colores Ah bueno Es una táctica Bueno José dice Joy había otra similar Que hablaban Hasta de los X-Men Como que era Que se llamaba Eso me gustó Joy dice Pero para que quede Como quiero Hay que darle De largo El tren infinito No No lo vi El tren infinito José Shakira También estaba En pareja Claro Si si Estaban los dos En pareja O sea Yo tengo la teoría De que Si vos Empezás La relación Con alguien De esa manera O sea Si esta persona Metió los cuernos A alguien Con vos El día de mañana Vos vas a ser La cornuda O sea Si Es así Una persona De bien Digamos Entre comillas Deja a la otra persona Y ya está Pero andás Metiendo cuernos Ya Ya es otra cosa Y no Es No hay excusa No hay excusa No es Que me estés Separando Bueno Separate Y listo Después hablamos Nos vimos Ahí está Rafa Ladrando Eh Víctor ¿Cómo estás? Eh Ay Madre Moco Sí Hay Pollo Acá le decimos Pollos Pollitos El niño El niño prodigio Víctor Víctor es así Es mi Pequeñín Prodigio Que dibuja Como los dioses Mira Víctor Estamos haciendo Un Urukai Vos sabés ¿Vos sabés cuál es Este personaje ¿No? Lo conoces Tú Lo conoces Al Urukai No me desilusiones Decime que sí Porque Si no Me rompes el corazón En pedazos Aquí Sí Bueno Mocosito Y a los niños A los niños También le decimos Mocosos Mocosos O Una mala palabra Que es en México Mala palabra Pendejo 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 Loco Pero pendejo Es para cuando El niño Es molesto Ahí es pendejo Ahí es pendejo ¿Entendés? Así como Pendejo Es mierda Ahí es Tiene la forma De la cara De Po Puede ser No te digo Que sí Pero no te digo Que no ¿En cuál de todos Salió? En la comunidad Del anillo Este es el que Mata a Boromir Ah y otra Que no hablamos Esa es película Otra película Significativa Que no hablamos Fue Anaxunamon A ver 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 Solo con esa palabra La tienen que sacar Que también Es precursora De memes Esa película Yo no puedo decir Como les digo acá Me imagino Víctor dice Acá se les mando A dormir A la gente Acá hay una frase Antes de la pelea Cuando Acá dice Te está agitando Te está agitando ¿Qué me agitá? ¿Qué me agitá? No me agité Eso cuando dice Vení 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 Vos y cuántos más Como que Yo te enfrento A vos Y a todo A todo A tu séquito Vos y cuántos más Yo no la rebanca Ahí Cuando te la rebanca Cuando te dicen Te la rebanca Es porque sos Pues También dicen Te parás de manos Te parás de manos Es cuando te Te bancás la pelea Se paró de manos Estaba listo Voy a pelear La momia Sí, sí, sí Oh no Na Eke Mbae ¿Qué es eso? Víctor Traducido Traducímelo Mendo Para abrir las puertas De los Para abrir las puertas De los Enanos De las Monias Las minas De Moria Era Melo ¿Se acuerdan? Pero eso ya Me parece que es La de las Dos torres Ya es la segunda Película Esa De El Señor De los Anillos Yo no voy a leer Lo que estás diciendo Víctor Porque no sé Qué me estás Haciendo decir Entonces No lo voy a leer En voz alta Por las dudas Porque yo sé Que se aprovechan De mi nobleza Se aprovechan De mi estupidez Y me hacen decir Cualquier cosa Ah Mejor anda a dormir Me estás mandando A dormir A mí Yo en un ratito Me voy a dormir Lo que pasa es que Hoy Bueno Hoy estuve Víctor Vos llegaste tarde No te No te enteraste Hoy estuve Hecha Bolsa Básicamente Con mucho Catarro Tirada en la cama Y Parasitando No viviendo Parasitando Y Dije no Ya fue Tengo que hacer Algo productivo Con mi vida No puedo estar Todo el día Así Porque me estaba Sintiendo mal Y me puse A hacer A nuestro Urukai Nuestro querido Urukai Siempre me pasa Que como que Tengo tanto Catarro No puedo sacar Intento sacarlo Y me da ganas A vomitar Porque hago Fuerza Para sacar Y la tarro No sale Así que Si ven Que lanzo Todo acá Es porque Todo mi movimiento Se está Enfriamente Calculado Si Yo ya sé Que vas a ser Repillo Acá también Dice Son pillos Cuando dicen Repillo Es porque Sos Revivo Re Inteligente Es Inteligencia Ser pillo Es Usar la Inteligencia De manera Maléfica E inteligente Eso sería Ser pillo Eso es Repillo Clases de Modismos Modismos Argentinos Y cubanos Del mundo Básicamente Hola Clau ¿Cómo estás? Esta para mí Es una verdad Es nuestra Urukai Cartman Cartman No Porque Cartman Es medio Boludo Se cree El pillo Pero no es Pillo Así que Se cree El El Illo Pero en realidad Nada Es tarde Para ladrar Muchachos Perdón Súper 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 Yo lo miraba Mucho En Comedy Central Comedy Central Cuando tenía cable Porque yo no tengo cable Ahora Como que no Lo dimos de baja Porque no mirábamos Directamente Como mirábamos Solamente YouTube Netflix Esas cosas Entonces No tenía sentido Estar pagando Algo que No usáramos Creo que igual Muy poca gente Ahora tiene cable ¿No? Como que Se usa más En internet ¿Cómo anda Clau? Nuestra chilena Preferida ¿Cuándo vas a retomar Los dibujos Clau? ¿Cuándo vamos a verte Dibujar Escuchar Las historias En Telegram ¿No puedo mostrar? Si me das el ok Yo a ver Yo muestro Tu Tu Dibujito Voy a cerrar un poquito Tengo De todo Si me das el ok Yo lo muestro La gente Casi no ve Televisión Como antes Y no Nadie mira Televisión Es como que Quedo re obsoleto Aparte Hay una cosa Que yo miro Miro Eventualmente Antes lo miraba Más seguido Pero Ahora no TBR Televisión registrada Que está En el canal C5N Pero no lo miraba En la tele Sino como lo miraba En YouTube Pero es un programa Así de televisión Digamos Mi canal Subí Cuatro animaciones Hechas Con papel Bueno Después voy Y chusmeo Bueno Gorda Bueno Ella es Rey guardiana Rey guardiana Demasiado Demasiado Guardiana Yo veo tele En las mañanas Bueno En las mañanas Si como para ver La noticia Pero lo único Que se ve Es la noticia Básicamente Después Ya Todo lo demás Esos programas De chimento Me acuerdo Cuando yo era chica Mi mamá miraba Los programas De chimento Uy Como molestaba Ya de chica Me jodían Los programas Esos Acá hay uno Que es muy famoso Real Se llama Real O insoportable Y debe ser Que como que Te molestaba Por ejemplo A mi me molestaba De chica Es como que Ahora no lo quiero Ni ver Esas cosas Las chimenteras No Que no sean egoístas Con la pieza Claro Lo puedo mostrar Yo él Decime Decime Si lo puedo mostrar Así queda públicamente Escrito Y después No hay conflicto Yo veo Tele todos los días Soapar Viendo Soapar Bueno pero Soapar También lo podes ver En internet Oh no Se me partió La mina Está mal Está mal Encima se quedó Trabada Ahí en el sacapunta Se quedó Retrabada Ahí la mina Qué cosas Es que este lápiz Si este lápiz Yo le sacaba Con el Bueno no voy a usar más Si te voy a agarrar el otro Porque yo le sacaba Con el Bisturí Por eso Porque se me partía La mina Cada rato Muestra No tengo problema Bueno Ya está Ustedes ya vieron Guardar imagen En como Y José José ¿Vos querés Mostrar? Ya que estamos Acá En esto Está trabajando El compañero Joel Uy Qué grande Es el Para Lo único que Está La foto La sacaste Se ve mucho Grillo Mucho Grillo De la luz Ahí está Esto es Lo que está Trabajando El compañero Joel Por eso Lo veo Desde YouTube Yo solo veo El fútbol En la tele Y las series En Netflix Amos Ah es que Así se ve Se ve Se ve ¿Lo vieron? Dibujo Está como la Ampolleta De mi pieza Que se quiere apagar Así que En cualquier momento Me queda oscura En la noche Veo una Teleserie Mientras Como Ah en la Televisión Mirás Tengo la luz Encima Claro Si ese Que la luz Es el brillo Ese se ve Ahí La realidad Estás haciendo La parte De atrás Que vendría A ser Lo que está Verde En la parte Inferior A ver Dale Ahí Yo le voy a sacar Una foto Mejor Sin el brillo Es que Cuando lo ves Cuando lo sacas Así No solo Hay que dibujar Sino Hay que Tener una maestría En fotografía Porque es un tema Cuando hacemos Con grafito También pasa Un montón Eso De que Se te complica Porque Se complica Porque El brillo La luz Te mata Si dicen Si dicen Chale En un funeral En Paraguay Están diciendo Que bien En la situación Te estarías alegrando Porque murió Un tipo De tipo ¿Qué cosa Si no he hecho Nada A ver Ahí está Oh Sí Nada que ver Esta foto Se ve mucho mejor ¿Ves? Acá Esta foto Que mandaste Ahora Ahora las muestro Ahora las muestro Tiene muchísimas más calidad Y podemos ver Mejor el trabajo A verte Ah Cambiar Ténganme paciencia Porque yo soy medio Dologu Medio Cuando viste Dices Sos medio Con un ojo cerrado Medio Dologu Jajaja Yo soy Dologu Completa ¿Dónde estás? A ver ¿Cómo era que se llamaba? Yo descargo la imagen Ah Empieza con foto Y no me muestra ¿Dónde estás? Actualizar No me aparece A ver ¿Por qué no me aparece? Eso ya la descargué ¿Qué estamos haciendo acá? Acá está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí aparece Esperen un segundito Agua en un instante Por favor Transición Ahí está Ahora sí Miren las piernas Que le hizo Súper musculosas ¿Cómo se llama Este personaje? Jajaja Ya sé que me lo dijiste Un montón de veces Pero bueno No me acuerdo Está buenísimo Sí Está buenísimo Encima este es Es a tres ¿No? Habías dicho Que era Es grande Este dibujo Ahí vamos a la parte de arriba José ¿Querés mostrar? Es ahora Es ahora O nunca Jajaja Luffy De One Piece Pero en la última Transformación Bueno José Si querés Me mandás Y ahí la mandamos ¿Sí? Bueno Bueno vamos a seguir Con el muñeco este Ah y las Películas estas de Ay ¿Cómo se llama? Insidious ¿La vieron Insidious? Que hay una parte Que se están todos riendo Como re terrorífica Que insidious Que insidious También es una de las películas Es bastante Antigua Pero no es tan antigua Con la que estábamos hablando Hace un rato Pero es una película Traumática Esa de la Insidious Es traumática Por lo menos para mí Fue traumática Hay una parte En una escena En la que está Con un bebé En la cuna Y El bebé desaparece Y aparece un muñeco Y La madre se vuelve loca Y agarra el muñeco Y lo empieza a golpear A golpear Contra el marco De la pared Y El demonio Le hace que Después de que ella Golpea todo Contra el marco De la pared Ese muñeco Se transforma En el bebé Y es como que Esa parte Es re fuerte Esa parte Te queda re traumado Igual después Desaparece el bebé O sea como que No queda ahí Amagaron Amagaron Estuvieron ahí Como que Hubiera sido mucho más fuerte Si hubiera quedado así El bebé Que hubiera sido Terminaba ahí la película Sabes qué Queda re traumático Con la Miss Universo Sí Con la Miss Universo El Urukai El comandante Pero esa no era Insidios Esa es ¿Cómo se llamaba? Annabelle Annabelle La del bebé La de Insidios Es la otra La de Las sonrisas Annabelle Era la del bebé Yo ahora En las películas Así de terror Le digo a mi pareja Mirala Y decime Si me lo aguanto Para que Ya me mandaste José La puedo mostrar Entonces ¿No? ¿Lo puedo mostrar José? Sí Sí Decime No me gustan Esas películas Que no Que son fuertes Las películas Bueno O sea que yo tomo Como que Vos me dijiste Que sí Lo puedo mostrar José Ahora Vamos a ver El trabajo De José Este personaje También es muy conocido La chica Del lateral Izquierdo Yo la tengo vista ¿Cómo se llama? Nombre y colegio Bueno Y el Instagram De los muchachos Vamos a buscarlo Así ya Hacemos completa Hacemos completa Vamos a completa Vamos a pasar El Instagram De Joel Copiar Este es El Instagram De Joel El dibujo Que vimos Hace un ratito Y este Es El Instagram De José El dibujo Que estamos Viendo Ahora Bueno Ahí están Los Instagram De los muchachos Bueno Vamos a seguir Con el Urukai Está bueno Sí Están buenos Los dibujitos Así De Tipo anime Pero bueno A mí No me O sea Yo A mí me gusta Yo ya les he dicho Varias veces Que a mí me gusta Verlo Pero no No disfruto Mucho dibujar Anime Pero bueno Cada uno Tiene sus gustos Particulares Y está bueno No privarse De nada A ver si Cambié la transición Porque Yo estaba dibujando Y seguía Con el dibujo De cosas De esa serie Sale el meme Del gato No Claudia La mejor animación De la historia Del anime Tanjiro Se llama Y es a donde La ves En donde Está Para verla Pero ustedes Muchachos No están subiendo Nada Al Instagram ¿Por qué no suben Un poquito De proceso Así para Que la gente Vaya viendo La segunda temporada Es mejor animación Que he visto En mi vida Ustedes Ustedes No sé Me están haciendo Agarrar ganas De ver cosas Y después La desilusión Será real O me están Chamullando Acá dice Chamullar Cuando te Estás chamullando Porque te está Mintiendo Te está mintiendo Es posta Es posta Es verdad Es real Gente Gente me tengo que ir a cenar Bueno provecho Y gracias por pasar Víctor 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 Yo tengo Chull Chishroll Para ver anime Pero Hay muchas páginas gratis Que están Yo creo que la primera parte Está en Netflix La segunda temporada Tienes que buscarla En internet Y bueno Pero tal vez En algún momento Lo suban En Netflix A empezar A manchar Lo blanco Porque lo blanco No está tan blanco Está tan blanco Muchachada Igual esto no es Sumamente realista Sino que es un sketch Es un dibujo rápido No me estoy escudando Estoy explicándole Lo que estamos haciendo No pongas excusas No pongas excusas Está para dibujar feo Escusas para dibujar feo Es un sketch Un sketch es un dibujo rápido Sin mucho detalle Yo ya le estoy haciendo demasiado detalle Está como que la parte La parte de realismo Está como queriendo aflorar Pero vamos a sacarlo Eso no No vamos a dejar que salga Esa parte No Hoy no Hoy no estamos para eso Yo veo el anime FLB No sé Esta de Demon Slayer Es súper buena De Demon Slayer Me suena también Creo que escuché Pero no No vi No voy a mentir No lo vi Después hay una serie nueva Que empecé a ver El otro día El otro día Puede ser Un periodo Entre ayer Y Cuatro años para atrás Más o menos Bueno La semana pasada Vi un capítulo De una serie nueva Que está ahí En En Netflix En Netflix Que se llama ¿Cómo se llama? Elfos Elfos Que también Supuestamente Es medio así de terror Pero bueno No sé mucho Vi solo el primer capítulo ¿Ustedes la vieron? ¿Vieron algo de eso? Bueno Acá podríamos mandarle El marcador negro ¿No? Para hacerlo más rápido La cosa La cosa Primero Mira Primero vamos a hacer amarillo Así Taca Ya estamos por terminar Nuestro Uruk-ai Pelos de Spike Por todos lados Hay pelos de Spike El tren infinito Qué pena al final No la vi yo Clau No la vi yo Está buena para vos Dime Dime Podríamos agarrar un poco De marcador Agarrar marcador Sí Porque si le mando Tanto grafito Acá va a ser Un enchastre Voy a mandarle Un poco de grafito Pero voy a mandarle Marcador Ahí tenemos Este marcador Que no lo he usado Mucho Que es Punta pincel Mira Tu Vamos a probarlo Ahí Mira en la hoja Donde me anote The Voice El tren infinito Buenísima Para llorar Es espectacular Sophie Demon Slayer Es del dibujo Que hago Ah Pero no cuentes Mucho Para que Sophie Se anima Sí Sí Vamos Vamos a buscarla Encima Me pasa que Hay varias Hay varias Estilos De series ¿No? Está la serie Que podés ver Haciendo cosas Y está la serie Que no podés ver Haciendo cosas Que tenés que sentarte A verla Por ejemplo Hay una Hay series relleno Series relleno Que es la serie Esa que Como para que Haga ruido Mientras uno Está trabajando Por el shot De como estoy sola Muchas horas A veces me pongo Series así Que no necesitan Mucha Atención Que bueno Básicamente Son series Relleno Y después Tenés que sentarte A verla Y prestarle atención Aquí estoy viendo Así que es medio relleno Es de En Netflix O sea Yo digo medio relleno Está buena Esa serie Pero o sea Puedes verla Mientras haces otra cosa Es la serie esta De Es una Una Pareja De Amigas Ancianas Yo se los digo Todo como enigmático Pero no porque Yo quiero hacerlo Enigmático Sino porque No me acuerdo Los nombres Entonces Le digo El enigmático Pero a ver Si ustedes la sacan Y Bueno Es una pareja De amigas Ancianas Que Están casadas Con su respectivo marido Y Resulta que De un día para otro Los maridos Las juntan En una cena Y les dicen Mirá Somos gays Y nos No vamos a vivir juntos Ya está Se separan así Y ellas quedan ahí Como Ya eran Jubiladas Viste Y bueno La serie se Se desarrolla con eso Esa es la trama De la serie Está muy buena Porque Es una situación Un poco Y rara Porque Hay una Que es Rejipona Y la otra Es rejecutiva Así Entonces como que A mi me parece divertida No me acuerdo el nombre Gracie Frankie Ahí está Gracie Frankie Se llama Eh Bien Sofía De hoy 8.7 De 10 De puntuación Claudie También está También está Esas páginas De anime No te doy nombre De la página Porque a lo mejor Está La policía Antipirata Y después Bajan las páginas Naruto Está llena De relleno Igual que One Piece Bueno Naruto Yo ya la escondé Empecé a ver La primera Parte En el primer capítulo Y me pareció Muy El pibito Muy 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 caprichoso Dije Oh esto Pero bueno Si sé que Entonces bueno Lo voy a ver Mientras Mientras pinto O algo Mientras hago La bandera Si me decís Que Se la banca Así como Para tipo relleno Bueno Pero Gracie Frankie Está buena Porque es Una circunstancia Algo extraño Que no Suele pasar La parte Frankie Que es la jipona Pinta Entonces como Que uno Se interpela Con la Con la señora Se imagina Cuando uno Sea viejo Como sería Si llegamos Vivos A esa edad Ustedes como Se imaginan La versión De ustedes De viejo De viejas De edad avanzada Jubilados Se visualizan Demon Slayer Ahí lo anoto Demon Slayer Mira lo anoté Lo anoté Lo anoté José Mira Ahí está Ahí la tarea Naruto Naruto es bueno Pero hay que tenerle paciencia No 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 En One Piece No hay relleno Máximo 5 capítulos Bueno Entonces Esa serie De Gracie Frankie Está divertida Por eso Después Hay otra serie Que estaba viendo Antes Que era de un profesor De teatro También Esa me ha ido relleno Esa serie Como que Es para ver Mientras estás haciendo A ver No necesitas prestar 100% de atención Netflix Esta también No me acuerdo Como se llama El actor es conocido Tampoco me acuerdo El nombre del actor Es un desastre Chicos Pero bueno El chabón Es un maestro De teatro A mí me gusta Cómo está quedando Nuestra Urukai Le daba Ni dos pesos Pero igual Tenía ganas De dibujarlo Hace tiempo Yo les venía diciendo Que tenía ganas De dibujar Nuestro Urukai La ropa No es tan importante Chicos Cuando ustedes Quieren resaltar algo Lo importante Es Lo que le dan Más detalle Es Lo que resaltan Si Si yo me pongo A darle mucho detalle A la ropa Que pasa Le resto importancia Al rostro Y no queremos eso Un flaco calvo Chistoso Que sigue hablando De los nietos Como un niño más Así me veo Bueno Yo creo que El terror mío Yo no quiero Convertir En una vieja Aortiva Una vieja Mala onda Yo no quiero Es una vieja Mala onda Porque siempre está Una vieja Mala onda Ahí Que no Eso yo no quiero Eso es como Ahí Ahí no quiero llegar Aquí que sea Una vieja Buena onda Naruto Dice Yo llegué Hasta el capítulo Cinco y tanto De One Piece Porque me aburrí De tan poca opción Es sangrienta Demos Liger Te digo Por si no te gusta La sangrienta No Vamos Vamos a ver Vamos a ver Si No No Si Que se Yo No 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 Tengo Problemas Igual Igual no la voy A ver De noche Porque Va a no tener Pesad Vamos a ver De día Tranqui Si Pero Naruto La viene Un montón De gente Así que Debe tener Algo Algo Tiene Que te trae El petizo Que agarrón La de la serie La de la serie De esta De la serie De los anillos Yo tenía Como la ilusión Ahora siento Como que Ya voy Condicionada Como que No voy a tener Tantas esperanzas Que Claudio dice Ah Ya lo vi Joy dice Si está en Netflix La primera temporada Sufí Si te va a gustar A mi Si me gusta Naruto Los valores De los personajes Mis sobrinos Me pidieron Dibujá Naruto Dibujá Naruto Y yo le dije Si Si Algún día Ahí está Como el meme ese De Cosas que nunca van a pasar Viste Que te muestran Ahí Y En una de las opciones Es Que veas el dibujo Que te prometí Hoy es el cumpleaños De Suscriptor Casi me olvido Chicos Por favor Nuestro suscriptor Más pequeñín Que debe estar durmiendo Ahora Se llama Valen Valentino Valentino Nuestro pequeñín Cumple 5 añitos Y no pude ir Al cumpleaños Hoy Hoy era el cumpleaños Pero no pude ir Me sentía mal Y no pude ir Como que Justo Justo Ahora Viste Igual no Espero que no sea Covid Pero No creo que sea Covid Pero bueno Me estuve sintiendo Bastante mal Y no pude ir Al cumpleaños No se puede A veces no se puede Uno quiere Y no se puede ¿Qué pasó con la serie De Señor de los anillos Bueno Supuestamente Está Es una serie Que la arruinaron Porque cambiaron Ahora hicieron elfos Viste que hubo Una época Que hubo Una crítica De que Señor de los anillos Supuestamente Era Medio discriminatoria Porque Los malos Eran negros Y los buenos Eran todos Blancos Rubios Bueno Ahora En la serie Supuestamente Cambiaron todo Digo supuestamente Porque yo no la vi Estamos hablando De lo que Nos dijo El compañero Estoy Hecha Bosta Claro Estoy Desastre Estoy con Catarro Dolor corporal Desastre Dolor de cabeza Todo el día Estoy con dolor de cabeza Ayer también Lo peor es el dolor de cabeza Me parece Porque Me duelen los ojos Viste La La cuenca de los ojos Me duele Y Ni durmiendo Se pasa Viste Porque a veces Cuando tenés dolor de cabeza Dormís un ratito Y a mi me pasa eso Que por Se me baja El dolor de cabeza Dormís un ratito Y el sueño reparador Pero no No estaría sucediendo Ahora como ya le dimos La base Con los marcadores Ya sería la parte Más oscura A ver Qué pasó Como Dragon Ball De Volte Ay no sé No lo vi Bueno Pero sí Supuestamente Cambiaron todo Así que Por las críticas Arruinaron El Señor De los Anillos Clau ¿Qué te parece? Falta de respeto Es que ahora Ya la parte Más oscura Ya está hecha Y con el grafito Un poquitito Así nomás Y ya está Cocinado Bueno Quedamos a la espera Para ver El Azul Azul El profanador El profanador Que va a ser Joel Después cuando lo haga Si me permitís Lo compartimos En la comunidad Y para terminar En el fondo Oscurecer un cachito ¿Por qué? Porque cuando yo oscurezco Acá ¿Qué pasa? Resalta más El blanco De la cara ¿Entendés? Entonces Si oscurecemos Un cachito El blanco Del papel Que aumenta El blanco Del rostro Sin tener que agregarle Blanco Como que Automáticamente Pasa eso Y la firma Firma Siempre la firma Ojalá que sea Un resfriado Sí Sí Claro Sí Yo creo que sí No sé por qué Ven todo como Discriminación Sí Es un problema Ni me había fijado Yo de los Orcos eran negros Y se lo veo Claro Así que Que uno no se da cuenta De esas cosas Que después Se meten todos Y si Todo como Demasiado Mira la película Y disfrutala Y ya está Joel dice Dragon Ball Sí Nunca me gustó No quiero parecer duro Pero esa serie Está súper valorada Fuertes declaraciones Voy a hacerlo Grafitazo ¿Vas a hacer tipo sketch O vas a dedicarle Tiempo? José dice Muy buena Joel Pero Cuando joven Ya ahora No me llama la atención Bueno Yo no la vi O sea La veía mi hermano Cuando yo era chica Dragon Ball Digo Y el año Ay Iba a poner Doscientos Dos mil Doscientos Veintidós Imagínate No vamos a estar vivos Ya Ahí está Dos mil Doscientos Veintidós Eh Dragon Ball Super También está llena De relleno De hecho No he pasado El capítulo Treinta O algo así Porque igual te viste Treinta capítulos Yo no critico a nadie A mí nunca me gustó Pero si tiene Tanto fan Es porque está buena Claro Le dan En el En el clavo Vamos a hacer un acercamiento 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 A nuestro orco Ah Miren Ahí me faltó Las ansías Ansías Sangrantes Murphi Un poquito de sangre Ahí en los dientes Se apagó Bueno Más o menos ahí Ahí quedó la cosa ¿Qué les parece? Un dibujito rápido No sé ni cuánto tiempo Estuvimos En el directo Estuvimos Hace ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde está la hora acá? Dos horas ¡Buah! No pensé que era tanto Bueno Ahí está Muchachos Muchachas Acá están ellos Ya descansando Y les muestro la bandera Ahora no voy a hablar Porque voy a estar un poquito lejos Me voy a acercar a la bandera Bueno Ahí va la bandera Falta todavía Está en proceso Lástima que hoy Me sentí mal Si no Hoy era para avanzar Pero bueno Ya mañana voy a estar mejor Y voy a avanzar Los dejo Chicos Gracias Mil gracias Por acompañarme Que descansen Que tengan una hermosa Mañana Tarde y noche Y no